Mi madre y yo fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama, al llegar la primavera abonamos bien la tierra y la cubrimos de agua, con trocitos de madera hicimos una barrera, para que no se dañara y arbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Solo derida el pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó y el tiempo pasó. Y yo, mi árbol, y yo... Y yo, mi árbol, y yo, mi árbol, y yo. ¡Gracias!